No digas que no puedes, que está lejos, que es imposible, que tienes miedo, porque más allá de tus límites hay una recompensa enorme esperando ser alcanzada. Hay un sueño esperando ser conquistado, una tierra prometida por reclamar. Quizás me dirás que lo has intentado antes y que ya no logras recordar cuántas veces has tirado la toalla. Pero Dios está esperando que tus sueños sean más grandes que tu zona de confort. Dios quiere que tu territorio llegue más allá de la frontera de tu temor. Destruye tus barreras. Empújalas tan lejos como puedas. Elimina las excusas. Ennudece los argumentos. Pulveriza el miedo a fracasar. Y de una vez por todas, en Sancha.